No, oh, yeah, yeah, te de la novia del sol El que se enamora siempre va perdido No, oh, esa frase no fue conmigo No, oh, oh, no es culpa del corazón, no Ni tampoco es el amor, no De esa linda ilusión El que se enamora siempre va perdido No, oh, esa frase no fue conmigo No, oh, oh, no es culpa del corazón, no Ni tampoco es el amor, no De esa linda ilusión Hoy me paso pensando y en ti a todas horas Esperando que me llame la que a mí me enamora Dime quién nos ha enamorado de Cora Y el que nos ha enamorado pues no llora Paso pensando y en ti a todas horas Esperando que me llame la que a mí me enamora Dime quién nos ha enamorado de Cora Y el que nos ha enamorado de Cora Oye ma, como no te voy a amar Y pienso en ti y en ti Y pienso en ti y en ti y en ti Que por ti hago como quisiera mami Me he enamorado de Cora Y el que nos ha 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 enamorado pues no llora Oye ma, como no te voy a amar Si en mi mente tú estás Y pienso en ti y así llora Y yo creía que el amor no existe Me enamoraste mami desde que me viste Si no te tengo me pongo yo triste Porque por dentro mami te metiste El que se enamora siempre va perdido No, esa frase no fue conmigo No, no es culpa del corazón, no Y tampoco es el amor, no De esa linda ilusión, no, no Ya tú sabes pa' quién va Victoria y Mimi, La Medga, Emerson Barrio Bajo Full Records El que no se enamora no llora Tú es así